Ya no se preocupen mi mamá y papá Su pequeño ya la pegó y ni hablar En el cuello la cubana es fula Es el álbum, pues estilo L.A. En la izquierda va el cárter, son normal A mi derecha dos cerres verán Son los que solo no me han de dejar En la gorra siempre van Todos bien danijas Es Fulamiri, el O.T.D. El rock que traigo ya está por salir Es mi familia, ellos son mi motor Una princesa que me da su amor Esto fue gracias a que confié en mí Soñaba en grande y pegamos un fin Si se presentía que esto iba a pasar Nunca dudé de mí en realidad Desarrollada la mentalidad Movido y un poco especial Pa' los negocios siempre seriedad Gastar las pacas de ver de sofá Mi nueva vida disfrutó de más Comienza y viene más La empresa 12 está Se escucha un corbe por todo el freeway O en la cuadrada Esto es el VV Tenemos magia, no pueden negar El compa Oscar, muy buena amistad Tal vez un party o en un restaurante Ya que un sola, un sola lista va Ah, 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 ah ¡Gracias!